Como adelantamos recién, tenemos, hoy es jueves, y está Facu Maki, que hacía tiempo que no era lo que lo extrañábamos, ¿todo bien? Tengo primero una facturita para Coco Choma, me dijeron que el jueves pasado estuviste reclamando de por qué me había tomado licencia la semana anterior. No, no es que yo esté reclamando, lo que pasa es que me gusta... Mirá esas sonrisas azotaronas. A mí me gusta mirar... Pará, 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 a mí me gusta mirar la cancha y ver el equipo completo, ¿viste? Entonces cuando ya arrancas con menos jugadores, decís vos, ¿qué pasa? Pero no te parece que la licencia, la licencia de derecho, ¿verdad?, fundamental de los trabajadores, no te parece que es beneficia al equipo porque venimos todos... No, 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 ahí está, acabás de decir una palabra, beneficio, vos tenés otro tipo de beneficio, querido. Yo hace cinco años que estoy acá y acá estoy. Pero para mí no te tomás licencia. ¡Jamás! Qué chanta, hombre, lo que uno tiene que soportar. Cierro ese paréntesis, quería dejarlo bien claro porque... Derecho a réplica, ¿verdad? Derecho a réplica me parece fundamental. Sí, obviamente. Pero vamos a cambiar de tema porque hoy vamos a conversar sobre autos autónomos, la llegada del 5G, el internet de las cosas. Y para eso estamos con Nicolás Cremona que es ingeniero en electrónica, docente en la Universidad ORT y tutor que ha trabajado varias veces con estos temas. Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, buen día para ti, a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Sí, como tú decís, soy ingeniero en electrónica, catedrático en ORT, en el área de electrónica analógica y control automático. Y en el ambiente profesional, director de Smartway, una empresa que fundamos junto a dos socios, dos amigos y nos especializamos justamente en lo que es vehículos conectados. Claro. Tú mencionabas vehículos autónomos, mencionabas vehículos inteligentes. Entonces, quizá para entender esos términos, quizá está bueno ver desde dónde partimos. Dale. Y yo creo que hay cuatro drivers, cuatro catalizadores que fueron fundamentales para llegar a eso. Uno de ellos es lo que hablamos cuando hablamos de la nube, los servicios en la nube, la capacidad de llevar la información conmigo a donde sea y de forma práctica. Eso fue fundamental. Entonces, la nube con la capacidad de transportar información. Luego tenemos lo que es la inteligencia, dotar a los vehículos de inteligencia. Y ahí estamos hablando de Big Data, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de analítica en general. Y la capacidad de dispositivos que tengan una mayor potencia de procesamiento. Eso en el vehículo le da entonces lo que es la inteligencia. Pero también es importante el acceso. Que podamos acceder al vehículo, no solo me siento en el vehículo y mi interacción es con el volante, es con el tablero, con la llave para prenderlo. Sino que puedo acceder desde el celular, puedo acceder desde el teléfono, perdón, desde el reloj, puedo acceder desde una tablet. Entonces, que todos esos dispositivos se hayan universalizado, que todos tengamos celulares, todos tengamos relojes, todos tengamos conectividad, hace posible entonces interactuar con el vehículo. Y quizá el cuarto pilar sea la capacidad de integración. Y acá viene otro término muy utilizado hoy en día, que es el IoT, el Internet de las cosas o el Internet de todas las cosas. Entonces, eso permite... Perdón, ese concepto o esa nueva tendencia que viene también de la mano del 5G, que permite conectar objetos comunes, ¿no? Desde una cafetera hasta un auto. Claro, perfecto, exactamente, es eso mismo. Hoy en día cualquier cosa puede estar conectado a Internet. Entonces, eso hace posible que el vehículo se integre con nuestra vida diaria. Claro. Un ejemplo quizá muy sencillo, pero que ilustra este concepto. Es decir, bueno, yo salgo en mi vehículo desde el trabajo, pero ya sé a qué hora voy a llegar a casa, porque lo predice, porque se conecta a la información del tráfico. También me permite regular a qué temperatura va a estar mi casa cuando llegue, porque puedo controlar desde el vehículo, puedo controlar el aire acondicionado. Sí, todo está conectado, básicamente. Exactamente, todo está conectado. Entonces, esos cuatro catalizadores impactan de repente en otros tres pilares, que es el interior futurista del vehículo y de la mano de los vehículos autónomos. Yo me imagino que el vehículo en un futuro, el interior va a ser más parecido al living de nuestra casa, que a lo como lo conocemos hoy en día, un volante con un tablero. Claro. Porque, digo, el concepto va a ser que no tengo por qué estar mirando hacia adelante, puedo estar mirando para el otro lado, conversando, que el vehículo avanza solo. Después, los servicios digitales, y que no es diseñar una app, sino que es una experiencia al usuario espectacular. Que todo esté integrado, que todo fluya de manera normal y todo totalmente interconectado. Claro. Entonces, esos son los impactos y, por supuesto, el manejo autónomo. Y en qué punto estamos, ¿no? Porque se escuchan siempre varias campanas. Por un lado, aparecen noticias de que ya se están probando las primeras flotas de taxis que se manejan solos en ciudades como Nueva York, pero después repasás un poco lo que pasa en Sudamérica o en otras partes del mundo, y todavía estamos lejos de autos eléctricos, ni pensar de autos autónomos. ¿Cuál es el panorama realista hoy en día de la situación? Bien. Hoy en día, como bien dijiste, los robotaxis o esos vehículos principalmente encargados de llevar algún paquete, es donde más se ha avanzado en la parte de vehículos autónomos. Después se están haciendo un montón de pruebas. Ustedes saben, hay un montón de empresas que están trabajando en ello. Pero bueno, hay ciertos desafíos técnicos y hay otros que no son técnicos, sino culturales. Hay otros desafíos éticos. No nos olvidemos que un vehículo autónomo, el algoritmo va a tener que decidir ante un accidente, qué opción toma. Toma la opción de salvar al conductor, toma la opción de salvar a otras personas que están involucradas en el accidente, a qué persona salva, una persona más joven que otra. Entonces, ahí aparece también un tema ético que hay que legislar, que no es un tema menor. Y de responsabilidades también, ¿no? De responsabilidades. Si hay un accidente en un auto autónomo, ¿quién tiene la culpa? Lo contás y parece el guión de una película, ¿no? Bueno, lo hemos visto ya en películas, ¿no? Hay un montón de películas que están manejando solos los autos. Claro, exacto. Y después el otro desafío técnico es que, claro, y ahí aparece el tema del 5G. Nosotros tenemos un tiempo de reacción cuando aparece un objeto que lo vemos y enseguida tendemos a frenar. Hay ciertos milisegundos entre que vemos y actuamos. Un vehículo, sucede lo mismo. El tema es que a ese vehículo le llega la orden de frenar por lo que ve a través de sus cámaras, pero también por lo que le llega a través de internet. Otro vehículo que tuvo un accidente se conecta con este. Se conjuga, ¿no? Es lo que ve la cámara y en cuanto a lo que ha aprendido el auto en base a la experiencia de otros algoritmos, sabe cómo reaccionar. Exacto, exactamente. El desafío ahí es cuánto tiempo tarda la información entre que sale de un vehículo y llega a este vehículo para que accione. Es decir, entre que se da cuenta que está por atropellar a alguien y reacciona o frena o se corre. Ahí está. Ahora todo, disculpen mi ignorancia, pero están hablando del tema que es todo a través de internet, pero por ejemplo uno va a hacer un trámite y te dice, está caído internet. Ahí entras y coge, ahí entras y coge. ¿Qué pasa? Te ha caído justo cuando vas manejando, cuando va al auto solito. No, bien, bien. Hay sistemas de redundancia o el vehículo tiene cierta autonomía para poder funcionar si hay un corte de internet, claro. Lo importante es que cuando la información sale y llega al otro punto, que ese tiempo, que se le llama latencia, es algo súper técnico, pero que se le llama latencia, ese tiempo tiene que ser muy, pero muy chico. Y ahí es donde la tecnología actual, que vamos hasta el 4G, ahí es donde esa tecnología no aplica. Entonces, por eso es que aparece 5G. Porque hay dos temas muy importantes. El volumen de información, un vehículo autónomo procesa algunos terabytes de datos, o sea que varias películas que descargamos de internet, varias películas por hora procesa de información un vehículo autónomo. Entonces, hay un desafío en cuanto a la capacidad de la red de subir y bajar datos. Pero hay otro desafío en cuanto al tiempo que tiene que enviar y recibir información. ¿Para qué? Para poder tomar una acción en tiempo real de frenar, de desviarme, etc. Entonces, esos dos componentes hacen que sea necesario la red 5G. La 5G lo que va a hacer entonces, a grandes rasgos, es acelerar la velocidad de internet y también agrandar la capacidad de procesamiento. O sea que va a ser el 5G en definitiva la llave o esa pieza que falta en cuanto a velocidad de reacción. Lo mismo pasa en la salud, ¿no? Se están empezando a inventar, por ejemplo, ambulancias autónomas. O sea que el médico lo que pretende es operar a distancia mientras el paciente está en la ambulancia con aparatos. Y sin el 5G, que es tiempo real, 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 no podría ser algo. Ahora uno mira las películas también y después están esos que hackean. Bueno, también. Hay problemas de seguridad. Hay problemas de seguridad también. En eso se ha trabajado muchísimo. Claro, ¿y qué pasa con la privacidad también, no? Porque el auto de uno es como tu mundo y nada, ahora va a ser de todo. Y también, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién voy? ¿A quién subo mi auto? ¿Qué hago en el auto? Igual ya lo tienen claro, creo. A través de los móviles. Hay mucha desinformación, lo que les iba a decir. No, me quedé pensando, ¿qué harás en el auto? Yo tengo un Fusca del 62, ¿aplica? Y bueno, no sé. Habría que aplicarle alguna... Algún cambio. Bueno, y en cuanto a los datos y la privacidad y esto, ¿cómo lo vienen manejando a nivel internacional? ¿Cómo se está discutiendo? Así como se está discutiendo la ética en cuanto a las responsabilidades de un accidente, ¿cómo se discuten los datos? Bien, ahí también hay que legislar en ese punto de hasta dónde va la privacidad. Pero lo interesante es que también cambió toda la industria. Ya no es más la industria automotriz, sino que es la industria de la movilidad. Es un concepto mucho más amplio. ¿Y qué incluye? Incluye que no están solo las marcas, las marcas de vehículos, esa es la industria automotriz. Marcas muy fuertes, toda su red de venta, distribuidores y todos los canales, y una industria sumamente cerrada. Para pasar a una industria de la movilidad, donde por supuesto están las marcas, pero aparecen otras empresas, aparece Intel, aparece Amazon, aparece Ericsson, un montón de empresas que brindan servicios sobre los vehículos. Este procesamiento de información como tú mencionabas, conectividad. Entonces es una industria mucho más amplia. Y ahí cuando las tendencias cambian es donde aparecen las oportunidades. Oportunidades de ingenieros en electrónica, ingenieros en telecomunicaciones, para desarrollar en estos puntos de contacto que yo te comentaba, aplicaciones de todo tipo, para desarrollar cosas en el vehículo. Claro. Y bueno, y las principales tendencias que yo veo, los temas que se hablan hoy en día, son los vehículos eléctricos. Ese es un tema importante, con la autonomía, con las baterías como punto central. Después, el cambio en el ownership, o decir, ¿qué es ser dueño de tu vehículo? Y es como que la tendencia va más a no ser dueño de tu vehículo, sino ser dueño de con qué marca recorres cuántos kilómetros. Como que las marcas van a medir su productividad, no tanto en cuántos vehículos vendo, sino cuántos kilómetros se recorren con mi marca. Claro, entiendo. Es como que ir algo más a servicio. Es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio de paradigma. Es como que recorro los kilómetros que quiero, con la marca que quiero. Es como el vehículo, como un servicio, más que nada. Claro, y en ese cambio que vos hablás, también hay un cambio cultural, de alguna forma. ¿Crees que, sobre todo Uruguay, los uruguayos, nos adaptamos rápido a eso? Cuando hay algo nuevo, ¿somos de investigar o estamos reallos diciendo, pará, no voy a poner mi vida, en este caso, en las manos de un vehículo? Bien, bueno, están los early adopters. No sé si estamos dentro de esa categoría nosotros. Yo creo que ahí estamos un poquitito más atrás. Pero, bueno, la tecnología es global. O sea que, realmente, el acceso a los datos es global. Así que pienso que sí. Pienso que nos vamos a adaptar rápido a esas tecnologías. Pero, bueno, falta un camino. Hay que desarrollar más. ¿Cómo está ubicado a nivel de ingeniería electrónica nuestro país? No, en eso excelente. Desde ese punto de vista, nos adaptamos rapidísimo. Para estos vehículos autónomos, hay empresas desarrollando desde acá, desde Uruguay. Las empresas instaladas en Uruguay. Entonces, desde ese punto, sí, no sé si como usuarios de esa tecnología, pero sí como fabricantes de esa tecnología, estamos en punta. Y se terminan los insultos en el tránsito, ¿no? Porque, ¿a quién vas a insultar? Va a ser muy ordenado. A una máquina. Ya es el auto que responde. ¿Qué hace? No, y el tema de, bueno, hablábamos de accidentes, el tema de multas también. Bueno, también, no, hay todo un tema. Es un cambio absoluto. Claro, totalmente. Igual me parece que va a ser progresivo. No va a ser que un día para el otro van a decir, bueno, se cambia toda la plaza automotriz. Van a convivir, de hecho, los autos no autónomos. Bueno, ahí está el desafío. ¿Cómo van a empezar a convivir tu Fusca del 69 con el Tesla automodelo? O sea, que va a tener que coexistir. Y recién mencionaban los cambios. Bueno, en la seguridad es muy importante. Se estima que la mitad de los accidentes se podrían evitar si los vehículos fueran autónomos, claro. Sí, sí, sí. Es alto la tasa. Sobre todo considerando que los accidentes de tránsito son, por ejemplo, de las causas más frecuentes de muerte entre jóvenes. Exacto, exacto. ¿Y podemos hablar de costo? No, también no. Carísimo. Carísimo. Sí, carísimo. Entregás la casa, el otro auto y a mi suegra. Y un riñón. Comprate una bici. Claro. Yo tengo una bici en el bar. Se la pedimos a Carlos Vive. Ojalá se pudiera convertir Montevideo en una ciudad, ¿no? Como Ángel Sardana. Bueno, estos autos igual se perfilan como una tecnología verde, ¿no? Sí. Exacto, sí, totalmente. Y también con esto de pagar según el uso hace que, bueno, que nunca haya un desembolso inicial enorme, sino que pagás en función de lo que usás. Claro, claro. Eso es lo que lo hace más accesible. Eso se tendría que hacer con tanta cosa. Y el concepto caro y barato queda como que en otro... Porque no lo comparas caro y barato comparado con qué. No, hay algo que sugiere el director, que es amante de la bicicleta, que un humano, sí, muchas veces se tiende a acercarse a la bicicleta y termina tirándola o teniendo mil accidentes y de repente con un auto autónomo respetaría la distancia que es la que debería uno, un humano, respetar, ¿no? Bueno, y esa es otra tendencia, lo que vos mencionabas de la bicicleta, que se le llama el transporte multimodal. Que no importa en qué vehículo me transporto, si es algo privado, si es una bicicleta, si es un vehículo motor, que la experiencia del transporte, la experiencia de la movilidad sea espectacular. Esa es otra tendencia de esta industria. Eso está más pensado igual para ciudades un poco más grandes que Montevideo, ¿no? Claro. Donde tenés grandes distancias, tenés que tomarte un metro, después vas a hacer un vicio, otro metro, o sea, está más como pensado en ese plan, ¿no? Tendríamos que reestructurar otras cosas también, ¿no? Claro. Otra movilidad. Nicolás Cremona, muchísimas gracias. Impresionante. Muy interesante. Encantado. Bueno, muchas gracias, saludos. Y bueno, feliz año, felices fiestas para todos. Coco, chau, el próximo jueves es 24. ¿Qué jodita tenés preparada? Venir a hacer el programa. No sé, yo voy a venir el 24 a San Luis. ¿24? Con supuesto. ¿En serio? Vengo acá, el programa. Pero creo que tengas alguna sorpresa. Bueno, disfrutame. Disfrutame. No, que voy a bailar. Yo quiero, no sé. ¿Vas a bailar en un momento? Sí. Yo no aproveché nunca nada. Se va a cumplir nuestro sueño a cada que baile Paco. No, no. No, no. Que mirábamos y decíamos el futuro. Decías, wow, impresionante. Impresionante.